Hubo una vez un lugar lleno de flores y sutiles perfumes, una tierra con la que daba gusto soñar, donde todo era perfecto y venenoso. Especial 60-70. Perfecto. Javier de la Cueva, Javier Batis, Armando Nábalos, Duk Dukes y la gente de la Revolución del Emiliano Zapata. Oye, tenemos la crema, nata y hasta el jocoque del rock mexicano. Quiero lo mejor, eh. Si pudiéramos grabar aquí en Tijuana, sería sensacional, man. Mira, sería sensacional por esto, porque somos las bases. Yo nunca no te invito a hacer el rey.